Buenas noches a todos desde aquí de San Paulo, Brasil. Es un honor estar aquí con ustedes para este evento médico que consideramos tan relevante. Estamos muy agradecidos por vuestra presencia virtual un miércoles lleno de actividades, casi al final de la semana, una semana más de trabajo, otra y medio a tantos desórdenes que nos ha provocado la pandemia. Y ahora estamos acá nosotros de G-Healthcare en nuestra semana de la radiología, una más que hacemos este año y para esta noche vamos a empezar con una viñeta y después continuamos. G-Healthcare Muy bien, y para esta noche les traemos una conferencia que comienza con una pregunta. ¿Qué hemos aprendido acerca de la lesión renal aguda y del uso de medios de contraste después de un año de pandemia? Por una triste coincidencia del destino, vemos que nuestras actividades de debate científico sobre el uso racional y seguro de los medios de contraste, en el caso particular de los medios de contraste y odados para la radiología, en el que tanto hablamos de preservar la función renal, surgen nuevos conocimientos sobre cómo la COVID-19 afecta la función renal de los pacientes enfermos. Agradezco que ya presento a ustedes el profesor Fernando González, nuestro ponente. Él tiene una amplia experiencia clínica y académica en el Hospital de El Salvador, en Santiago de Chile, que es profesor titular de nefrología en la Universidad de Chile. Tenemos en este webinar, traducción al portugués. Si tienes también una pregunta, por favor, haga en el chat, en el aplicativo, por favor. El doctor González también tiene, ha tenido la oportunidad de presentar su experiencia fuera de Chile. Espero que tengamos una reunión muy productiva. Doctor González, por favor, el escenario es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes para el lado de México, de Centroamérica, y buenas noches para el lado de Brasil, Argentina. Para mí es un agrado el estar nuevamente en estas actividades y poderles contar un poco lo que ha sido vivir la pandemia del SARS-CoV-2 y cómo hemos ido avanzando nosotros para poder ir tratando de explorar nuevas alternativas de tratamiento para nuestros pacientes. Para comenzar, mostrarles que hace poco más de un año, un año y medio atrás, en diciembre del año 2019, se reporta por primera vez la aparición de una infección respiratoria severa, que poco tiempo después, pocos días después, se le atribuyó y se identificó el germen que era un nuevo virus, un nuevo coronavirus. Y este agente infeccioso al cabo de un mes ya había sido declarado una emergencia médica en todo el mundo, había sido declarado una pandemia. Hace casi un año atrás nos juntamos en una actividad parecida a esta y yo les mostré la primera fase de la infección cuando llevábamos en el invierno pasado del Eugenio Sur 20 millones de contagiados en el mundo y ha pasado un año y ya tenemos 174 millones hace unos días atrás. Y lo peor es que esto no parece ir amainando, sino que vean ustedes que la curva parece que efectivamente sigue subiendo. De las primeras experiencias que salieron durante el año pasado, nos dimos cuenta que de el total de las infecciones, aproximadamente un tercio, 20 a 30 por ciento, requeriendo hospitalización. Y de estas, otro 30 por ciento, aproximadamente, se hospitalizaban en unidades de cuidado intensivo y de estos últimos, otro 30 por ciento fallecían. O sea, más o menos, números fáciles del total de infecciones, un tercio se hospitalizan, un tercio de esos se hospitalizan en cuidados intensivos y un tercio de ellos fallecen. Y lo primero que aprendimos es que el riesgo era dependiente fundamentalmente de la edad. Esta experiencia del año pasado también muestra que los factores de riesgo para hospitalizarse y fallecer en el hospital en Estados Unidos, tiene como principal factor de riesgo la edad. Vean ustedes que el riesgo de morir siendo mayor de 80 años es 33 veces, siendo un adulto joven. Y las comorbilidades, que si bien tienen un impacto en la mortalidad asociado a esta infección por coronavirus, cuantitativamente es mucho menos relevante. No es, por ejemplo, tan terrible el tener infección por el virus de inmunodeficiencia humana, como sí lo es el tener 60 o más años respecto del riesgo de morir. De la misma forma, puesto de una manera más bien gráfica, factores asociados a mortalidad por virus, ven ustedes que lo principal es la edad. Mucho más que proporcionalmente algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, la enfermedad cardíaca crónica, la enfermedad hepática, la enfermedad neurológica, etc. Y también una forma también de predecir mortalidad anticipada es el tener enfermedad renal o evidentemente cánceres hematológicos o neoplasias similares. También aprendimos durante el año pasado de que esta enfermedad pulmonar por coronavirus tenía dos patrones de presentación. Uno que era, mirando este dibujito acá, un patrón de gravedad inmediata en azul y otro patrón de gravedad un poco más retardada en rojo aquí en el histograma. Y si uno compara estas tres gráficas en gente más joven, de mediana edad y adultos mayores, uno ve que mientras mayor es el adulto, la forma aguda, agresiva, es más frecuente que en la población más joven que le da una enfermedad un poquito más retardada, un poco más tardía. ¿Qué significa eso? Puesto en otra perspectiva gráfica, del total de las personas que hacen enfermedad suficientemente grave como van a hospitalizarse, un grupo grande se van, por supuesto, de alta después del hospital si le han ingresado a la UCI, un 70% según las cifras que vimos en el primer gráfico, un pequeño grupo que está aquí de un 25% en esta casuística van a la UCI, la mayoría de estos van de alta, se descargan, se mejoran, y otro grupo es el que fallece. Pero el grosor de estas líneas va cambiando según la edad del paciente. En los pacientes más jóvenes predominan las gráficas de descarga hospitalaria, en cambio en las edades más altas predominan los fallecimientos. Por lo tanto, en la enfermedad aguda, agresiva, afecta más a la gente mayor y fallece más por consecuencias de esta enfermedad. Sin embargo, durante este año 2021 hemos aprendido también de que esta enfermedad no es solo de adultos mayores, sino que vean ustedes una estadística británica como el grupo de edad joven, de 45, 60 años o por debajo de los 44 años, empezaron a subir en el Reino Unido hacia el mes de diciembre. En paralelo, hubo la mejoría de los adultos mayores y un empeoramiento de la segunda ola. Considerando que, por supuesto, a fines del año pasado aparecieron las cepas mutantes, las primeras cepas mutantes ya en Europa y que nos están afectando nosotros también. También, particularmente en América Latina, la cepa brasileña. También, con estadísticas ya más recientes, año 2021, vemos que se mantiene el mismo comportamiento del año pasado. El principal factor de riesgo para fallecer es la edad, pero ahora sí que aparecen algunas enfermedades más importantes, la obesidad particularmente, la inmunosupresión y más abajo, otras alteraciones, morfilidades importantes como riesgo de morir anticipadamente. ¿De qué mata este virus? Mata fundamentalmente, ustedes que son expertos en imágenes lejos más que yo, de pulmones blancos, o sea, de falla ventilatoria. De una u otra forma, el componente inflamatorio de la neumonitis va ocupando los espacios alveolares, dificulta intercambio vacioso, y eso lleva a la postre a falla multiorgánica en la enfermedad grave. Y como si eso fuera poco, en estos pacientes que son graves, como este que está aquí, también aparece una complicación en paralelo, como son los eventos embólicos pulmonares. O sea, esta enfermedad, fuera de ser de inicio respiratorio y de compromiso secundario sistémico, también tiene embolías pulmonares. ¿Qué cosas curiosas tiene esta enfermedad respecto de otras respiratorias? ¿Qué otras cosas curiosas tiene esto? Que, ven ustedes que la gente que sobrevive, que está en azul, versus los que fallecen, los que fallecen tienen mayor número D, que es un marcador de la activación de la hemostasia. Tienen menor recuento de linfocitos, lo que es un marcador de inmunosupresión. Tienen mayor proteína C reactiva y mayor nivel de ferritinas, que son marcadores inflamatorios. O sea, esta enfermedad se asocia a activación de la hemostasia y eventualmente embolías pulmonares, a daño miocárdico, fundamentalmente por la tropolina, que está puesta aquí al lado izquierdo, y que eso sugiere un atontamiento miocárdico y finalmente inflamación y difusión orgánica múltiple. Como les mencionaba, esta enfermedad tiene una incidencia de episodios tromboembólicos que es bastante frecuente. En esta estadística original del año pasado, era cerca de un tercio. Pero si uno revisa la literatura, uno puede encontrar muchos reportes, tanto prospectivos como retrospectivos, y en general, la incidencia de fenómenos embólicos en medio de la infección por coronavirus va de un 15 a un 35%. Pero en estudios de autopsia, se encuentra en todos los pacientes. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que en el enfermo grave, muchas veces hay que hacer exámenes de imagen para buscar embolías. Y para ello, muchas veces, por no decir todas, hay que usar medios de contraste yodados. Y vamos a ver la importancia de ello. Como les mencionaba, el riesgo de embolía pulmonar es mayor según la gravedad medida como tímero D o en aquellos pacientes en los cuales las imágenes de la tomografía axial muestran empeoramiento clínico. O sea, el paciente, mientras más se complica, mayor riesgo de tromboembolismo se le asocia. Y desde el punto de vista renal, que es mi tema, de todos los pacientes que se hospitalizan en asociado coronavirus, solo un 3% hacen lesión aguda renal. Definido esto como la elevación de la catenina en un 25% o en 0,5 miliomas por decilitro. Esto, por supuesto, aumenta si el paciente se ingresa a cuidados intensivos. Lo mismo que la posibilidad de usar terapias de reemplazo renal, que son más frecuentes, obviamente, mientras más grava el enfermo. Y eso significa diálisis. En América Latina, a estudios también descriptivos de varios países que se han acumulado en una base de datos común, se ha visto de que los factores que generan insuficiencia renal en los pacientes con infección grave por coronavirus es, primero, la deshidratación, o sea, la contracción del volumen extracelular. El paciente que, como se siente mal, ingiere pocos líquidos y por eso el enfermo se deshidrata. Aquellos pacientes que tienen shock, baja perfusión periférica, o usan drogas eventualmente que puedan alterar la función del riñón. Y si uno compara aquellos pacientes que llegan con insuficiencia renal aguda al hospital en paralelo con el coronavirus, ellos tienen deshidratación mucho más frecuente que los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda en el contexto hospitalario, que tienen más alteraciones de perfusión. O también, aquellos pacientes que desarrollan baja renal aguda en el ambiente hospitalario, tienen más uso de nefrotoxinas, particularmente antibióticos y medios de contraste yodado. Y, por supuesto, este grupo de pacientes necesita más ventilación mecánica porque son más graves y más terapia de reemplazo renal. Y, por supuesto, se mueren en una proporción mucho mayor que ellos, pacientes que llegan con un grado de difusión renal cuando recién se hospitalizan. Esta experiencia también es de hace un par de meses atrás, es muy, muy reciente y que muestra lo mismo. De aquellos pacientes que se hospitalizan en cuidados intensivos, 3.000 pacientes en este caso, por coronavirus, provenientes de 67 hospitales de Estados Unidos, 21% de los pacientes de UCI requirieron de diálisis por falla renal aguda. De estos, un 63% fallecieron en el hospital. Y lo que es novedoso dentro de la insuficiencia renal aguda es que un tercio de los sobrevivientes quedaron con enfermedad renal crónica una vez que se fueron de alta del hospital. Por lo tanto, este virus o la enfermedad asociada al virus, además de producir falla ventilatoria, el único pequeño de pacientes produce falla renal, que puede ser grave y puede dejar secuelas. A diferencia de muchas otras enfermedades que producen falla renal aguda, que no dejan secuelas importantes en largo plazo. ¿Y quiénes son los que más necesitan diálisis? Obviamente, los adultos mayores, aquellos que tienen más obesidad, aquellos nefrópatas de base. Y vean ustedes, este es un marcador de ventilación alveolar, aquellos que tenían más falla de ventilación, de ventilación, y aquellos que tenían más dímero D. O sea, seguramente aquellos que también tenían más embolías pulmonares. Entonces, factores de riesgo de hacer falla renal aguda, es el tener linfocitos bajos, o sea, están muy inflamados, el tener un tímero D alto, inflamados y con embolías seguramente, y aquellos que tenían más días en UCI, por supuesto. Y otro marcador, que es bien importante respecto a lo que vamos a hablar de medios de contraste, es que aquellos que tenían falla renal aguda, tenían balances hídricos previo al inicio de la falla renal aguda, mayores que ellos pacientes que no la tenían. O sea, pareciera de que el tratamiento tradicional para evitar la neopatía por contraste, que es administrar volumen, en este grupo de pacientes no es tan juicioso como en los pacientes tradicionales de cardiología o de enfermedad de otro tipo que necesitan examen de imagen con contraste yodado. Para ir matizando esto con cifras de incidencia de enfermedad coronavirus en Latinoamérica. Vean ustedes los números de casos en Colombia. Lo esperable en una pandemia, en una epidemia, es que no tenga una curva en ese. Un número pequeño de enfermos que se enferma, empieza a acelerar rápidamente y después se aplana y la enfermedad desaparece. En cambio en Colombia, vean ustedes que tiene una curva, una segunda curva, y luego empieza a subir de nuevo. O sea, tenemos una ola, dos olas y todavía nos falta llegar a la tercera. Algo parecido en Brasil, aquí la primera ola, pero aquí en Brasil ha sido como un alza sostenida desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Muy bien, volviendo al riñón. Entonces, ¿cuál sería la composición de lugar de la enfermedad renal asociada al coronavirus? Es que en pacientes graves existe enfermedad primaria o también sobre infecciones bacterianas que generan algún grado de disfunción de la bulimia y que esos principalmente son los que llevan insuficiencia renal. Y que muchos de estos pacientes tienen que ser realizados para poder suplir la función fisiológica. Ya este grupo de pacientes, lamentablemente, por su gravedad, tenemos que hacerles exámenes que también tienen morbilidad asociada, como son aquellos exámenes que necesitan medios de contraste yodado. Y debemos darle muchas veces antibióticos u otros agentes farmacéuticos, farmacológicos, que también pueden producir falla renal. Y por último, para hacer el paquete completo, los pacientes con falla renal aguda suelen también tener más falla ventilatoria. Lo que significa entonces que las dos enfermedades están relacionadas. Si uno tabula, cuando el paciente comienza a hacer la insuficiencia renal, que está en amarillo, está completamente en paralelo con el uso de ventilación mecánica. Y esto muy probablemente porque la ventilación mecánica a presión positiva dificulta el llenado ventricular de la sangre sistémica, por lo tanto produce más baja de perfusión de los órganos. Esto último uno lo puede evidenciar porque si uno mira el examen de orina de los pacientes graves en UCI que necesitan de diálisis, tienen un sodio en orina que tiende a ser bajo y una densidad urinaria que tiende a ser alta. O sea, es un riñón que está hábilo de reabsorber todo. Por lo tanto, ¿cuál sería la composición del lugar? Tenemos pacientes con una enfermedad pulmular severa a consecuencia del coronavirus, una hipovolemia absoluta o relativa por el PIP, o sea, por la ventilación mecánica. Usan muchas drogas más sortidas para tratar de subir la presión arterial. El riñón sufre porque no le llega suficiente perfusión y eso se manifiesta porque hay retención de sodio. Y finalmente por las embolías pulmonares que frecuentemente acompañan a nuestro paciente y la necesidad de hacer diagnóstico por imagen. Cambiemos un poco el tema para hablar de medios de contraste y enfermedad renal. ¿Por qué se da esta situación de coexistencia de problemas? Fundamentalmente porque los medios de contraste yodados, cual más, cual menos, producen vasocondustricción intrarrenal. Si uno mira estos modelos experimentales, la presión de oxígeno en la médula renal, después de la administración de medios de contraste, uno puede ver que la perfusión se reduce. A diferencia de acá, cuando uno perfunde el animal con solución se alivia. Entonces, esta hipoperfusión hace de que eventualmente se pueda producir necrosis tubular aguda, o sea, fallas renal aguda. Otros casos también de coronavirus en América Latina, la situación de Chile, también una ola, estamos en la segunda ola, y a día de hoy teníamos el 97% de las camas de cuidados intensivos ocupadas, y con una incidencia de entre 5.000 a 8.000 casos diarios, dependiendo del día de la semana. Y en México, algo similar, 2.000.000 y medio de infectados. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Y yo creo que lo hemos hecho en total en toda América Latina, les voy a mostrar al final, esa es la diapositiva con la cual uno se va a desplazado para prevenir la enfermedad asociada al uso medio de contraste sobre la riñón. Primero, recordarles que si uno hidrata a los pacientes, uno en general tiene menos riesgo de hacer fallas renal agudas que si uno no los hidrata. Y que esta hidratación tiene que ser con solución salina, solución fisiológica al 70% y es mejor que la solución diluida. O sea, la sal y la bolemia es muy importante. En segundo término, otras cosas que se han planteado que son útiles son el bicarbonato y la acetylcisteína. Este estudio por ISERP salió publicado el año 2018, donde testió la utilidad de bicarbonato o de acetylcisteína por sobre el usar solución fisiológica en relación al bicarbonato o placebo en relación a la acetylcisteína. ¿Y qué es lo que se encontró? De que da lo mismo usar solución fisiológica salina que usar bicarbonato. Por lo tanto, cualquiera de las dos soluciones es igualmente útil. Y el usar acetylcisteína o usar placebo también no altera el resultado. Por lo tanto, teniendo cualquiera de las dos soluciones, ustedes ofrecen la misma protección al uso de medio de contraste yodado. Y la acetylcisteína no vale mucho la pena el usarlo. Segundo punto. El medio de contraste, ustedes bien saben, mejor que yo, que tienen distintas obmolaridades. Los antiguos de alta obmolaridad, los llamados de baja obmolaridad, se relacionan a esta alta, que va de 900 a 500, y los iso-obmolares, que tienen una solución con una obmolaridad similar al plasma. Si uno compara la seguridad renal de estos dos grupos de medios de contraste, los de baja obmolaridad y los de alta obmolaridad, hay pequeñas diferencias sutiles. Donde se ha estudiado bastante bien que la utilidad del iso-obmolar es particularmente marcada en aquellos pacientes de mayor riesgo de hacer fallar al agudo, lo que me parece razonable. Si usted tenga un riñón enfermo, ese riñón siempre va a ser más sensible a cualquier noxa que si el riñón es sano. Y efectivamente, Biodixanol es más seguro que los de baja obmolaridad en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes con diabetes y particularmente en la combinación de enfermedad renal crónica y diabetes. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mostré que los pacientes con coronavirus solían frecuentemente ser añosos y con comorbilidades, particularmente obesidad, diabetes e insuficiencia renal crónica? Y este mismo hallazgo en meta-análisis se ha visto de que pareciera de que hay cierta ventaja de usar medios iso-obmolares respecto de los llamados de baja obmolaridad. Este es un conjunto de estudios analizados de manera conglomerada. Y uno ve que el resultado final es que parece que favorece al medio de baja, o sea, de iso-obmolar, a pesar de que no es del todo significativo. Lo mismo este otro segundo, meta-análisis, que también muestra cierta ventaja, aun cuando no estadísticamente significativo. Pero, si uno mira en otras meta-análisis, uno siempre puede ver que la tendencia hacia los iso-obmolares es siempre mantenida. Y particularmente, esa ventaja del medio iso-obmolar se da, no cuando el medio contraste se administra por vía endovenosa, sino que cuando se administra por vía arterial. Ojo, que los procedimientos cardiológicos son todos por vía arterial. Los procedimientos que estamos hablando acá de las embolidas pulmonares particularmente, son por vía endovenosa, porque el corazón derecho es quien da el medio contraste hacia el pulmón. Por otro lado, gracias al avance de la tecnología, hoy por hoy estamos usando menos volumen de medio de contraste, pero, así y todo, el riesgo de hacer falla rana aguda es en paralelo con la dosis del medio contraste. Ustedes me dirán que los exámenes actuales ocupan muy poquito, pueden ser 30, 50 ml de medio contraste. Pero ven ustedes que esto es peor que usar 20 o usar entre 10 y 20. O sea, cualquier toxina a mayor dosis es más toxina. Por otro lado, los medios contrastes también tienen la particularidad que son viscosos. Y esa viscosidad también hace de que circule la sangre más lento en la médula renal, cuando son más viscosos respecto de menos viscosos. Médula renal que ya estaba comprometida por la vasoconstricción asociada al medio de contraste y también eventualmente por la enfermedad sistémica que está afectando al paciente. Pero, afortunadamente, como los medios contrastes, antes de administrarlos, todos se calientan a 37 grados para poderlo administrar de forma segura, las viscosidades son prácticamente iguales para todos los medios contrastes que se usan en clínica. Raya para la suma, entonces, la viscosidad no es algo con lo que tengamos que nosotros preocuparnos, pero sí tenemos que preocuparnos con la oponibilidad. A mayor oponibilidad, mayor riesgo de hacer fallas real agudas asociadas al uso de ellos. Bien, entonces, ¿cómo les recomendaría yo usar medio de contraste yodado en pacientes de riesgo? Primero, pacientes en general, al aprovechar la conversación. Primero, saliendo del coronavirus, porque podemos ver específicamente el coronavirus, identifique a aquellos pacientes que tengan riesgo de hacer enfermedad renal que uno no haya reconocido. Por ejemplo, los nefropatas conocidos, obvio, los diabéticos, que los vimos en las depositivas anteriores, los adultos mayores, aquellos hospitalizados, particularmente en unidades de cuidado intensivo, o aquellos con algún grado de compromiso cardíaco que haga que el teto cardíaco sea más bajo que lo normal. A ese grupo, hidrátenlos con solución salina, sea plururo de sodio o bicarbonato de sodio, más o menos 70-80 ml por hora, por unas 6 a 8 horas pre-procedimiento y 6 a 8 horas post-procedimiento. Y, eventualmente, use yodixanol, como les mostraba la demostración anterior, particularmente en los pacientes de mayor riesgo, en los diabéticos y en los enfermos reales crónicos. Esto está pensado en la gente sin coronavirus. Otras experiencias de infección en el continente, Costa Rica, Perú, son 327.000 pacientes infectados en Costa Rica, casi 2 millones en Perú, donde también están viviendo horas muy angustiosas, porque sus hospitales también están bastante llenos, tanto que hasta las urgencias están cerradas, porque no son capaces de atender más enfermos. Algo que tenemos que conversar, necesariamente ustedes, que son expertos también en el tema de los medios de contraste, es que, de un tiempo a la parte, se ha venido afirmando de que la nefropotía por contraste es un invento de los nefrólogos, y que en realidad no es tan importante en cuanto a incidencia, salvo en los pocos pacientes que eventualmente desarrollan una enfermedad grave. Pero que en general uno no debiera preocuparse ahora como hemos intentado hacerlos preocupar a los especialistas en imágenes. Y aquí puse tres artículos que dicen exactamente lo mismo. La nefropotía por contraste no es tan importante como se decía. Pero, ¿qué comentario hacerle? ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos ido avanzando, la medicina avanza, y eso es muy bonito, eso es lo lindo de esta profesión. Vean ustedes esta casuística del año 1977. Algunos de los que estamos aquí seguramente no estudiamos medicina, estábamos en el colegio, o aún no habíamos nacido. Yo estaba en el colegio en esa época. Vean ustedes que en esta época, un 78% de los pacientes diabéticos que recibieron medios de contraste, hicieron enfermedad renal aguda. O sea, era una complicación muy frecuente y muy temida. Año 77. Año 93. Ya que se habla de medios de contraste de distinto tipo. Vean ustedes que, efectivamente, el uso medio de contraste hace que baje la situación global en todos. Y también nos menciona que cae un 40% en algunos, y esto se mantiene reducido por algunas horas, algunos días. Y muy probablemente lo que hace de que se dude de que tengamos neutralidad por contraste es, por ejemplo, esta experiencia del año 95. 1.200 pacientes que ya hicieron muy poca enfermedad renal respecto a lo que vimos al principio, un 7, un 3%. Pero vean que todos fueron hidratados. O sea, ¿cuál es el mensaje? La enfermedad renal aguda, asociada al uso medio de contraste, es cierto, es cada vez más rara. ¿Por qué? Porque sabemos que existe. Sabemos que hay que proteger a los enfermos. ¿Cómo? Identificándolos de riesgo. Hidratándolos adecuadamente. Usando la menor dosis de medio de contraste yodado y ojalá usando aquellos menos tóxicos. Y en paralelo, se han hecho también algunas experiencias de corte donde dicen que gente que no ha recibido medio de contraste, no rara vez elevan su creatinina de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque sí, porque están enfermos. Los pacientes que se someten a exámenes con medio de contraste son añosos, son frágiles, y les eleva la creatinina, es que la gente piense que esta complicación ya no existe. Pero, si uno mira la incidencia de falla en la aguda en pacientes que se someten a escáner, que es lo que nos preocupa en el caso del coronavirus, vean ustedes que, de todas maneras, el uso de cualquier medio de contraste eleva la creatinina más frecuentemente que el no uso, que son las barras blancas. Y esto es más frecuente según más enfermos de reunión, que recibe el medio de contraste. Buena noticia, que no va a importar mucho para el coronavirus. Esta es una experiencia observacional italiana, que miraron a pacientes que se sometían a tomografía a ser computarizada, y que recibían iodixanol, y que no se les hizo ninguna intervención especial, sino que usaban solamente el protocolo de acción de los centros clínicos que estaban participando en el estudio. Y vieron que, claro, había cierto riesgo de hacer enfermedad renal, vean ustedes acá, en los pacientes necrópatas. Pero los diabéticos y los cardiópatas, ya no. Qué interesante. Antes decíamos que estos eran factores de riesgo de hacer enfermedad renal aguda, pero ahora con el escáner, con el medio de contraste, con iodixanol, eso no ocurre. ¿Y por qué? Porque seguramente este grupo de pacientes, ya era un grupo de pacientes identificados como de riesgo, y tratados de una manera estándar, pero profiláctica de la complicación. O sea, muy distinto a los pacientes antiguos. Por lo tanto, entonces, si uno tiene protocolos de acción en el hospital donde uno trabaja, y uno trata de reducir el volumen del medio de contraste, usar el medio de contraste menos tóxico, y usar las medidas preventivas que tengamos a mano, uno puede reducir al máximo la posibilidad de que aparezca esta complicación. Entonces, con esto último en mente, ¿Qué les puedo recomendar yo para prevenir la enfermedad renal aguda asociada a coronavirus? Primero, identifique al paciente de riesgo, y ya vimos quiénes eran. Eran pacientes de cuidados intensivos, pacientes que están en ventilación mecánica, que están con drogas vasoactivas, que están oligúricos, que tienen múltiples comorbilidades, o sea, el enfermo grave de UCI, en una sola palabra, el enfermo grave de UCI es de riesgo. En este grupo de pacientes no le podemos dar volumen. ¿Por qué? Porque resulta que el pulmón puede funcionar y empeora la enfermedad pulmonar asociada al virus. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pedirle al intensivista que le dé un buen tratamiento de cuidado intensivo, que es la primera parte de esta diapositiva, y finalmente nosotros usar el medio de contraste que se ha asociado a la menor tasa de complicaciones renales, como es iodixanol. Finalmente, como les decía, las buenas noticias. Durante el invierno pasado, la cantidad de pacientes que hemos confiado en la Buda fue realmente increíble, y la mortalidad muy, muy alta. Pero esta estadística de Nueva York dice que cuando pasó la primera oleada que los afectó a ellos a mediados del año pasado, la incidencia de enfermedad de la Buda se redujo muy importantemente. Tanto así, que la incidencia bajó de un 20% en marzo del 2020 a un 6% en diciembre del año pasado. O sea, el trabajo en equipo que le hemos dado a nuestros pacientes enfermos de coronavirus ha sido muy bueno. ¿Por qué muy bueno? Porque al menos una de las complicaciones, la que más mata a estos pacientes, la hemos podido reducir con un cuidado médico global que es apropiado. Finalmente, ¿cómo salimos de este problema de la enfermedad, de la pandemia por coronavirus? La primera respuesta, sí o sí, es la vacuna. Todas las vacunas que están licenciadas para uso en América Latina son eficaces. Eficaces en reducir las nuevas infecciones, eso va de un 65% la vacuna Sinovac de China hasta un 90% a las vacunas asociadas a RNA americanas, la Pfizer-BioNTech, la Moderna. Y todas ellas reducen la probabilidad de morir en cerca del 90, 95 o más por ciento. ¿Qué otras cosas sirven? Las medidas generales que todos los ministerios de salud han instruido de usar mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. En las unidades de hospitalarias, los elementos de producción personal, que significa mascarilla, ojalá en el 95 sea la más hermética, visores de plástico delante de los ojos, delantales desechables, uso de guantes y además, por supuesto, el lavado de manos antes y después de vestirse de esta forma. Y finalmente, algunos tratamientos médicos dirigidos que se han intentado, algunos con mayor o con menor éxito. El primero que estuvo de moda fue la hidroxicloroquina, la cloroquina, o sea, los antimaláricos que terminaron siendo inútiles. Luego, algunos antivirales, particularmente la ribavirina que se inició al principio cuando se pensaba que podía servir, que tampoco. Los esteroides han tenido un poco de favor y en contra. La dexametasona, le ganó el placebo, pero la metiprenisolona empató. Los antivirales, de los cuales el más usado es el Remdesivir, pero que en realidad acorta cuatro días la hospitalización pero no reduce la mortalidad. Moduladores de inflamación como el Tocilizumab, que también empató con placebo. Los anticoagulantes de manera profiláctica tampoco han servido. ¿Por qué? Porque la anticoagulación es parte del problema, pero no es el problema original que es el virus. Y otras cosas que están intentando, por ejemplo, suero de gente que se ha mejorado de la infección, no han servido mucho, y los que están en boga ahora están en un estudio sobre los anticuerpos monoprenales contra la proteína del spike del coronavirus. Como les mencionaba, la salida es la vacuna. Vean ustedes como en primera dosis hay algunos países que lo han hecho muy muy bien. Israel, Canadá, Reino Unido, pero las dos dosis que recomiendan la mayoría de las vacunas, a excepción de una muy específica, pocos países han llegado a pasar del 50%. Y eso es muy importante porque la forma de llegar a la meta es llegar a la inmunidad de rebaño que significa que en este virus cerca de un 70% de cobertura con gente inmune, ya sea porque se han mejorado de la enfermedad o porque están vacunados. Y para eso nos falta muchísimo trabajo y muchísima historia todavía que tengamos que vivir. Lo bueno es que el trabajo de todos los que estamos desempeñándonos en la clínica, desde el servicio de urgencia, luego las salas de medicina, cirugía, las salas de paciente crítico, todos los laboratorios de bioquímica, hematología, de imágenes, estamos todos trabajando de una manera concatenada de tal forma de preocuparnos de que nuestros enfermos graves sobrevivan. Muchas gracias. Gracias, doctor González, como siempre, muchas informaciones nuevas de la vivencia de la pandemia que nos ha traído muchas informaciones. Para calentar un poco, me gustaría hacer una pregunta, sería, me parece que al inicio de la pandemia había menos exámenes con contraste, creo. no sé si porque los mayores necesitaban menos, morían más pronto, algo pasaba. Pero ahora con los más jóvenes estando en procesos más graves, creo que tiene el riesgo conocido de tomoibolismo, se hace más exámenes con medio de contraste. Es una impresión lo que se pasó y cómo aunque tenga más exámenes tiene menos o una disminución nítida de ocurrencia de lesión renal de la curva o de prejuicio de la función a lo largo del tiempo. Yo creo que se están haciendo más exámenes con medio de contraste ahora, tal como tú mencionas, porque los pacientes son más jóvenes. Entonces, en los más jóvenes, el riesgo percibido por los equipos de salud es menor. Entonces, como parte del diagnóstico de la enfermedad grave se hace por imágenes de escáner y le van a hacer escáner para ver cuán enfermo está el pulmón, dicen, aprovechemos que vamos a hacer la topografía de pulmón, pongamos el medio de contraste y descartemos la complicación que es frecuente y que aparezca en paralelo con la insuficiencia ventilatoria. De tal forma que yo creo que hemos ido aumentando el uso de medios de contraste, pero afortunadamente, como les mencionaba yo, que los jóvenes tienden a ser más tardías las fallas agudas que los adultos muy mayores que están al principio cuando llegan muy enfermos, se da esta aparente seguridad de esta intervención agresiva. para los pacientes de corona por supuesto con una disfunción renal predialítica, por ejemplo, se tiene que hacer un examen con medio de contraste. ¿Se debe hacer una diálisis o cómo se procede, cómo se hace? Primera cosa, si el paciente necesita un examen con medio de contraste porque está grave, estamos hablando de enfermos casi todos hospitalizados por coronavirus, hay que hacerlo, sí o sí. Eso es un precio que hay que pagar en el riesgo. De la misma forma, en pacientes sin coronavirus, un paciente cardiológico que necesita ser estudiado las arterias coronarias porque tiene enfermedad coronaria, tiene que hacerse el examen. ¿Por qué? Porque eso le puede salvar la vida. Respecto al tratamiento, el dializar a un paciente después de administrarle el medio de contraste se ha demostrado que no es útil. ¿Por qué? Porque el medio de contraste produce la toxicidad cuando pasa por primera vaso de la riñón. Ahí produce la vasoconstricción. Y en teoría, por ejemplo, si le hacemos al momento cero la administración medio de contraste al momento cero uno dos el examen con todo lo que se necesite escáner, angiografía, lo que sea, la diálisis nunca va a ser antes del momento diez o doce cuando ya hemos tenido varias circulaciones de la sangre por todos lados y por tanto el medio de contraste. Una pregunta es si hay algo que es efectivo para profilaxia de la lesión de renal aguda. Por ejemplo, si estatinas son útiles o bicarbonato o algo más. Lo único que ha demostrado sin lugar a dudas que sirve sin coronavirus es el hidratar a los pacientes con solución salina o con solución con bicarbonato. Eso está bastante claro. es malo que un paciente deshidratado reciba cualquier cosa que produzca vasoconstricción renal y eso es medio de contraste. ¿Hay algún otro fármaco que reduzca el riesgo? En la realidad no. La silcisteína que se pensó durante muchos años que se servía demostró el estudio no demostró mayor utilidad que el placebo. Antioxidantes tocoferol estatinas se han usado con discreta mayor utilidad que el placebo sin embargo en su grupo de pacientes bien específicos las estatinas y los pacientes cardiológicos. Pero también las estatinas son muy buenas para el corazón entonces uno sabe si el corazón funcionó mejor por la estatina y por eso hubo menos falla renal. ¿Por qué? Porque de una otra forma el corazón es que le da el débito de sanguíneo hacia el riñón. De tal forma de que lo único es hidratar. En el caso de los pacientes que no pueden ser hidratados por ejemplo que mostraban el coronavirus en realidad estamos bastante atados de manos y lo único que nos queda es usar el medio contraste menos tóxico y usar la menor dosis de medio contraste que nos permita hacer el diagnóstico de imagen que necesita el paciente para un diagnóstico de tratamiento oportuno y apropiado. En este sentido ¿cuál tiene sido la la participación del nefrólogo en la toma de decisión del uso de un medio de contraste u otro? Antes de la pandemia nosotros conversamos con las autoridades del hospital para usar yodicinol en los pacientes nefrópatas y diabéticos exclusivamente en ellos porque en los de mayor riesgo. después el mismo uso del medio contraste dentro del hospital hizo que se introdujeron los cuidados intensivos y esos son nuestros grupos de de foco los principales. Ahora con la llegada del coronavirus ahí la cosa ha sido un poco más desordenada porque como ha habido tantos exámenes nos ha ocurrido lo que en todas partes del mundo que hemos tenido rupturas de stock de todo. Entonces si bien hemos privilegiado usar yodicinol en los pacientes de mayor riesgo es muy probable que estemos usando hoy por hoy varios medios de contraste distintos. Así es así es muy bien déjame ver si hay más alguna pregunta más creo que hay una de diálisis que la veo si dice si la diálisis funciona y si ella debe ser realizada antes o después del examen con medio de contraste para investigar embolía pulmonar en un paciente con coronavirus así es si el paciente está ya en diálisis es irrelevante ¿por qué? porque da lo mismo el daño ya está hecho sea una enfermedad crónica o una enfermedad renal aguda si el paciente no está en diálisis uno debiera tratar de hacer el examen con medio de contraste antes ojalá de que el enfermo se agrave mucho sobre todo si avalece oliguria en pacientes con coronavirus y usar poco medio de contraste que nos permita hacer diagnóstico y ojalá de muy baja polaridad visuocular y si se puede idealizar a un paciente que recibe medio de contraste como les mencionaba recién en la práctica es poco realista ¿por qué? porque la toxicidad se produce en las primeras rotaciones de la sangre con medio de contraste por el riñón muy bien ¿cuál tiene sido la experiencia no sé si hay posibilidad de usar yulixanol comparado a un de baja posmodalidad no sé si hay sensibilidad suficiente en este momento para imaginar lo que se puede pasar con la decisión en el caso del coronavirus no hay ningún estudio por lo menos hasta hace un mes atrás que hubiera explorado eso siquiera porque evidentemente en este momento la importancia no está en el riñón por los medios de contraste la importancia es en tener camas de UCI tener ventiladores mecánicos tener todo lo que se está usando en todas partes del mundo en algunos lados es solamente el oxígeno en Perú en Bolivia en Ecuador han tenido muchos problemas por la falta de oxígeno medicinal entonces no hay estudios que comparen eso otra pregunta que me hacen acá es cuánto tiempo antes y después de hidratación sin coronavirus a entre 8 y 12 horas es lo que se recomienda en general sin embargo hay algunas experiencias que son de muy buena calidad que dicen que si un paciente llega al servicio de urgencia con un infarto al miocardio por ejemplo que viene recién llegando uno puede pasarle entre 500 y 1000 ml desde el momento que se hace el diagnóstico clínico de infarto hasta que ingresa a la sala de estudio de hemodinámica de la misma forma si llega un paciente con un politrauma con un cuadro abdominal una septicemia o algo así se puede hidratar con un litro desde aproximadamente el diagnóstico la solicitud del examen hasta que efectivamente el examen se hace y siempre tiene una latencia que tiene que llevar al enfermo a la unidad de imágenes prepararlo ponerlo en la camilla correspondiente etcétera etcétera ese litro ahorra tu iñón ese litro hay que usarlo eso es lo más como rápido que se puede hacer si es selectivo ojalá 70-80 ml por hora por 6 a 8 horas pre y post pero si es de urgencia con un litro suficiente una pregunta sería cuál es la expectativa en el futuro próximo de pacientes con un prejuicio renal que no sea visible más que sea consecuencia de la COVID como ya se observa para para cardiopatías ocultas como se dice de que cerca de un terzo o 40% de pacientes a veces después aunque tengan una COVID poco sintomática tienen algo que hace un residuo de baja función que se manifiesta cuál es la expectativa para la función renal en realidad no lo sabemos tampoco porque nosotros tenemos buena buena información de los pacientes graves y eso uno ve que bajan de peso durante la hospitalización 5, 10, 15 kilos salen con mucha dificultad respiratoria mucha fragilidad y se van mejorando los siguientes meses si tú me preguntas por pacientes que han sufrido una enfermedad menos grave ahí sencillamente no sabemos yo creo que los pacientes que no se hospitalizan el daño residual que queda debe ser poco significativo pero eso es una cosa más bien de fe que de datos objetivos así es entonces de cualquier manera si hay un un pasado de COVID es mejor hacer un fuego de ser prudente porque puede ser algo al límite entonces ok muy bien muchas gracias creo que no sé creo que no tenemos más preguntas entonces le agradezco nuevamente mucho por la presencia por nuestra ponencia hoy por la lecture que se fue muy buena vamos a seguir adelante quede bien como siempre con gratulaciones buenas noches a todos agradezco a todos por la presencia en esta en esta presentación vamos a seguir con la semana de la radiología acá en G.E. Health Care muchas gracias muchas gracias a todos fue un gusto compartir con ustedes esta tarde y nos veremos prontamente que los pasen muy bien buenas noches buenas noches